Muy buenas a todos chicos, soy Yara Rikudo y hoy os voy a traer este pedazo de Digivice de la nueva serie de Demon Adventure 2020 El Rebot, y pues bueno, aquí lo tenemos, y pues bueno, vamos a ver cómo funciona Aquí en el mundo, aquí tenemos en el Digivice, tenemos pues bueno, varios Digimon, de acuerdo Y pues bueno, aquí seleccionamos el Digimon que queremos y tal, también podemos ver el HP, el ataque, etc Y pues bueno, aquí en las opciones, pues bueno, es el sonido, aquí el sonido, y aquí esto diría que son los LED, de acuerdo No lo he probado, pero casi seguro que son los LED Y aquí en la esfera esta es un planeta, es el Digimundo, y aquí es donde peleamos Como ya me pasó el primer mapa, puedo elegir entre el primer mapa y el segundo, aunque el segundo pues estoy stackeado aquí Y pues bueno, vamos a empezar y pues bueno, vamos a ver contra quién peleamos Y así pues bueno, veis pues cómo es este Digivice, de hecho este Digivice es sin tener que agitarlo O sea, tú clicas y juegas, ¿vale? O sea, es algo que está bastante bien No te tienes que estar jalando el ganso Y pues bueno, aquí tenemos a Agumon, vamos a dilucionar a Agumon Que lo tenemos, están mirando ferozmente Pues bueno, bajamos abajo Y cogemos y evoluciona, en este caso solamente tengo la de Greymon ¿Vale? Como no tengo ninguna más, pues bueno Vamos allá, como ven, se enciende igual que en la serie Hace el mismo gesto Se escucha así Espero que lo estéis escuchando perfectamente bien Y power perfecto, excelente Lo vamos a evadir Bueno, se ha dado, pero enseguida lo vamos a matar Y pues bueno, si sobrevive, pues le lanzaremos una Megayama Ya está, lo siguiente creo que es una Megayama No estoy muy seguro de cada cuánto lo hace la Megayama Pero ahí está Megayama Y esto siempre acierta y es muerte O sea, quita como 4 o 5 barras la Megayama Y pues bueno, ya nos hemos pasado otro cuadradito más Y pues bueno, ya sabéis O sea, si le damos aquí Interactuamos con los Digimon Están aquí enfermillos Si le damos otra vez, pues bueno, están ahí como peleándose En plan ahí, eh, tú capullo Aquí están como, yo que sé, bailando Yo que sé Aquí están felices También se ponen a cantar, ¿sabéis? ¿Sabéis? Están ahí como cantando Ahora están durmiendo Uy, se han despertado Vale Y pues bueno, vamos a seguir Y vamos a hacer otro matillo más Vamos a pasarnos este mapa Aquí está Digimon Gemon Como podéis ver, o sea, las gráficas están bastante bien Dentro de lo que cabe Ya que sabéis que son, pues bueno A cuadraditos, ¿no? Y pues bueno Vamos a coger otro Digimon, va Vamos a coger a A Gabumon Creo que Gabumon puede Digi evolucionar, eh Ojo Y a Sin, veis, pues bueno No puede Digi evolucionar Buah, lástima Pues voy a tener que intentar cargármelo a Sin Pero bueno, a ver No sé qué tal de fuerte estará Este Digimon Gemon Si no me equivoco A ver, seguramente Al matar a Digimon Gemon Como en la serie Debloquearemos a Palmón Uf O sea, como me vuelva a tocar Me mata Seguramente nos va a matar O sea Nos ha matado O sea, tenemos que utilizar a Grey Porque es el único Que puede Digi evolucionar Así que bueno Vamos allá Digital World Estamos aquí Ya cambiamos a Agumon Y ya sabéis Digi evolucionaremos A Greymon Aquí Que tenemos a Agumon Y evolucionamos Y evolucionamos Y ahí lo vemos A ver cuánto conseguimos sacar Vale Pega duro Ese Digimon Gemon Está Está bien dopado Así le damos otra vez Hostia Esta es de 3 Pues ahí ha pillado duro Este es de 1 Esquivado Y nos ha vuelto a matar O sea Madre mía O sea Este Digimon Gemon Nos la tenemos que sacar Casi que perfecto Bueno No pasa nada Como podéis ver Aquí no hace falta Ni hacer esto Vamos aquí Directamente Pum 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 Y a seguir Pues bueno A seguir intentándolo Aquí por eso Podemos dilucionar Todas veces que queramos No tenemos Límite de De energía Y a ver si sacamos Perfecto O casi perfecto Buah Que va Nos mata O sea Con cero nos mata Podemos esquipearlo Si le damos aquí abajo Podemos esquipearlo Sin que vamos a esquipearlo Que lo sabía O sea Si sacas cero de energía Es muerte asegurada Porque Fallas casi todos los hits Vamos adelante Vamos a darle Otra vez cero Hostia Que va Que va Ya hemos vuelto a fracasar O sea Necesitamos sacar El máximo Pero juraría Que le estaba dando Justo eh Para el máximo Pero bueno Vamos a darle otra vez Vamos a salir Vamos a ir a evolucionar Otra vez Madre mía O sea Creo que este es el boss Que más me está costando O sea Y no es ni un boss Si quiero O sea Es un Debe ser un mid boss O algo así Porque no O sea Es difícil Este trimogemón Perfecto Ahí Excelente Pero es que mirada O sea Es que revienta un montón Mira Y me lo esquiva Y todo Me vuelve a dar O sea Es que me va a matar O sea Es que está rotísimo Este trimogemón Mira Mira O sea Es que me ha perdido Los tres Me da Y ya está Y me va a matar O sea Ese trimogemón Es que está rotísimo Pero rotísimo Rotísimo Madre mía Uno Que aunque me dé otra vez más Ya me mata Y yo vuelvo otra vez a fallar A ver Si le doy Lo mato Buf Si me da Me mata Me mata O sea O sea O sea Es que es para flipar O sea Ni sacando excelente Lo consiguen matar A este bicho O sea Es para flipar O sea Hay que sacar excelente Y hasta incluso rezar O sea Imaginaos O sea El trimogemón El dios De Demon Adventure O sea Es para flipar O sea Vale Excelente otra vez Ahora esta vez Sí No O sea Venga Dale ahí Pártele el cráneo O sea Es que no se va De todo el rato O sea Yo flipo Si me va Es que me hace polvo O sea Si me toca con eso Ya me hace polvo Y nos vuelve a abadir Dos ataques perdidos Nosotros Nos vuelve a dar Nos mata Nos mata O sea Es que nos va a matar Simplemente por descarte Porque ahora Con que anoté Con un hit Normal Ya nos mata Solo con un hit Normal Ya nos mata Y volvemos a fallar O sea Es que Es muy flipante Nos mata O sea Yo flipo O sea O sea En serio De verdad O sea A ver Vamos a mirar A Gomón Pobrecillo Porque Es que Necesitaríamos A lo mejor Pues Divulcionar Pero claro Para conseguir A Metal Grimón Tenemos que ganar Un, dos, tres Cuatro, cinco Diez veces más O sea Es que para flipar Vamos a ir aquí Y vamos a A matar a este Así también podemos Con este No que sé Así es que Se ha quedado Ese Dream of Heaven Porque es que Fallamos Como cinco veces O sea Es que es para flipar Vamos a darle Bien duro O sea O sea O sea O sea O sea y pues nada, victoria vale, vamos a ir ya a ver si ahora está desbugueado, tendríamos gemón satánico y perfecto, hemos sacado excelente a ver si esta vez a la tercera va la vencida perfecto, le hemos esquivado nosotros y perfecto, esta vez me parece a mí que este trimogemón se ha desbugueado, se le ha quitado el modo dios que tenía y pues va a recibir la gran paliza que se merecía y ahora sí, ya estás muerto y perfecto, ya lo hemos conseguido matar se había quedado bugueado o algo porque nos evitaba literal todos los ataques ahí lo tenemos y pues no, no hemos conseguido apalmón pensaba que sí, pero no pero no pasa nada vamos a ver el siguiente, es ogremón aquí tenemos a ogremón o sea, pronto ya podremos dilucionar metalgrimón, a este paso perfecto, excelente va, perfecto, le hemos dado le hemos evitado va, ahí sí que nos ha dado él como nos vuelva a dar nos jode nos está jodiendo duro ahí, ahí perfecto ahí vea la llamarada ha metido el turbo durísimo, nos mata ya lo digo nos va a matar segurísimo lo evade podemos ganar incluso pero se ve duro que va, que va ya está lo evitamos no, nos ha matado otra vez o sea, válgame se pone durísimo o sea, aquí necesito a metalgrimón o sea, es muy duro muy duro va, lo ponemos este una sola vez más de acuerdo, y ya está me gustaría pasarme el mapa pero seguramente pues, o sea va a costar muchísimos intentos perfecto, excelente bueno, ahí le hemos esquivado empezamos bien bueno, de momento vamos bastante bien ya está ya ha entrado en su modo evasivo total o sea, ya nos está nosotros reventando o sea, vamos perdiendo ya vaya, a ver hemos perdido sí, sí hemos perdido o sea, ya está otra vez en ese modo raro el juego en el cual o sea, te lo va de todo o sea, mirad mirad brutalísimo brutalísimo o sea, le hemos tocado solamente una sola vez o sea, imaginaos nada hay que entrenar de acuerdo hay que ir matando pues bastantes bichos porque si no o sea, es que es imposible o sea, tengo que llegar hasta la hasta Metal Grey porque si no es imposible porque a la que a la que entren en ese modo de acuerdo pues ni modo o sea tienes que tú tocarle y casi que partirle por completo si no es casi imposible pero pues bueno no pasa nada aquí y a ver los wins este tiene un win pillomón no tiene ningún win tiene un win también solamente madre mía y claro aquí me faltan pues varios faltan 8 wins todavía o sea brutalísimo y pues bueno sus stats a ver HP y ataque 1 Raymond HP 8 y ataque 1 sin que nada hay que entrenar un poquito y pues bueno chicos espero que os haya gustado este precioso y hermoso Digibyce de acuerdo o sea es brutalísimo es de Bandai por supuestísimo de acuerdo o sea si lo hacemos aquí de acuerdo no sé si se puede ver bien si lo veis Bandai y pues bueno chicos aquí os dejamos con este aguamón con este pillomón ahí pues bailando como mariquitas así que bueno me despido suscribiros si os ha gustado este vídeo este nuevo contenido que os estoy trayendo y pues bueno un abrazo y hasta otra un abrazo